Toda la gente que nos acompaña, gracias Y que siga el pesejo, hija Extasiones Vámonos riquis, porque el tiempo vuela Y este tema se le dedico muy en especial A toda la bandota de Sinaloa Extasiones ¡Agarra a tu pareja! Extasiones ¡Para el famoso Bruno! ¡Cuéntale! Extasiones ¡Para el famoso Cristian! Extasiones ¡Temas para Tony Martínez! ¡La Cámara Chambela! ¡Desde Atisco de los OVNI! ¡Puebla! ¡Desde Atisco de los OVNI! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Este tema para Diana! ¡La Barra! ¡Desde Atisco de los OVNI! ¡Puebla! ¡Toda la gente desde Piojuma, Puebla! ¡Pura triple P! ¡Dice con el fazamazo! ¡Para mi canal El Zorro! ¡Po relatino será! ¡Prega para Cacique! ¡C negro Pensionazo perró! ¡Que no más! ¡Está bien! La música es el alma de todos los pueblos Un nuevo pueblo sin música es un pueblo sin alma Ex-Nazi Venga el saludo dice para Julia Sánchez Dice ya llegó Alberto Martínez Y toda la familia Martínez, San Isidro, Willotepay Siempre y para siempre Toda la perra vida Marcos Éxtasis Para el famoso Miguelito, Oscarín Gapi Nati, Josécito Miguel, Ashley, Andy Sánchez Toda la madre presente La hermosa Tania de Nueva York Fíngatela, fíngatela mi reina La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Para nadie, Josécito, Emily, Ashley Fíngatela, vemos La hermosa Tania de Nueva York La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Para el famoso Josécito, Emily, Ashley Andrea Carlin, carita Para Morales, eso lo dice Alberto Martínez Toda la gente de San Isidro En esta serie ¡Aborres! Llegó el famoso Raimundo Nieves ¡Bien! Para sonido Estéreo Rumba Toda la gente de New Jersey Producción de Gasper ¡Chíquate la red! Desde Atrizca de la Sonda ¡Borres! ¡Bandame el salón! ¡Se dice para Pepe Jr! ¡Pepe Jr! Producción de Muñoz Toda la dinastía Muñoz Francisco de los Zonis Para la familia Martínez La gente de San Isidro San Isidro, Milotipé ¡Siempre y para siempre! ¡Siempre contigo, Marcos! ¡Extasi! ¡Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás ¡Extasi! ¡Venga, venga! Tony Martínez ¡Extasi! ¡Extasi! El saludo super especial Para Mr. Manía ¡Sabor! ¡Extasi! 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 Aniversario de Sonido Concert El sonido San Fermín El sonido Sol Montuno Juego Antillano Gaspar Moreno, sonido Galaxia Marcos Éxtasis Éxtasis Agoniza el tema jóvenes Próximo 11 de agosto Regresamos acá de New Jersey Duelo de equipos El sonido Calirumba Otro cachito Otro cachito para Tony Martínez Éxtasis Chíngate la red Aunque me la cobres Tony La música es el alma Un cuerpo Un cuerpo Aquí empieza el sabor jóvenes Fúfica sabor, alegría Atrizco de los hombres Desde Atrizco de los hombres Desde Atrizco de los hombres Para todos los Martínez Gaspar Moreno, sonido Calirumba Y me subes en Instagram Y me subes en Instagram La música es el alma Y me subes en Instagram El saludo para toda la fotopardilla Karina Gaspar Para mi canal Fuego Antillano Para el Azo Para el Azo Casi no veo compa Para sonidos con balas sonido Para los saludos dice Para todo el barrio Para Biesotes Toda la gente de Guerrero Para el Morro Pequeño Sopi Chester Flacón Cursi Kiki Para el Spide Ecstasy Agoniza el tema jóvenes Tony Desde Atrizco de los hombres Muebla Dice feliz aniversario Sonido Quimboa Toda la gente de Santana Yacuitalpa Eso lo dice la familia Martínez Siempre y para siempre Ecstasy Agoniza el tema jóvenes La música es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Sigue la cumbia Cumbia, cumbia La música es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo Preciosa Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia El justicia de primavera Ay, vale donde lo dice Sabrosito Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Chau En 2020 Amén